El Magno Evento ADKO 2024 no solo superó en un 20% la asistencia del año pasado, sino que siguió posicionándose como un punto de encuentro clave para la capacitación de los médicos veterinarios especialistas en aves. Nuestro evento siempre ha sido muy rico en la calidad científica, ponentes de talla internacional, temas de actualidad. Entonces ampliamos también el nivel científico, ya no solamente temas clínicos, nutricionales, sino también financieros, desarrollo personal. Todo con el firme propósito de enfrentar los desafíos en el sector, desde las amenazas virales hasta las condiciones climáticas. Nos enfrentamos con los retos virales, que siempre tenemos desafíos. Nos encontramos también con problemas del cambio climático, que nos afectan en la calidad de los granos, en la productividad y obviamente la variación de los costos. Cuestiones regulatorias como la resistencia antimicrobiana, la farmacovigilancia, el bienestar animal, presenta problemas sanitarios como enfermedades, influenza aviar, bronquitis infecciosa. Los nuevos profesionistas no tienen tanto interés en la agricultura, es uno o dos por generación, entonces invitamos varias escuelas para que conozcan, vean la relevancia, cómo es la producción y generar ese interés en los nuevos profesionistas. Eso también ayudó a que el evento creciera bastante. Además de la importancia de la comunicación efectiva hacia el consumidor para ofrecer una imagen fiel y transparente de la industria. Darles a conocer lo que realmente se hace y que no se están afectando los criterios de bienestar animal, eso es lo relevante. Tampoco es satanizarlos ni mucho menos, sino todo lo contrario, escucharlos y pedirles que por favor conozcan nuestra actividad. Con estas acciones en la AVECAU dan seguimiento a su propósito de continuar sumando a la producción avícola basada en sanidad, inocuidad y los más altos estándares de bienestar animal. De esa manera continuamos posicionándonos como uno de los eventos avícolas más importantes del país. Estamos para capacitar a la gente y seguir apoyando a la avicultura, a los productores en obtener productos de calidad, inocuos sobre todo y bajo los estándares de bienestar animal. Todo esto bajo un enfoque técnico y científico y un fuerte compromiso con la responsabilidad social y la seguridad alimentaria. Son los principales retos que tenemos para la avicultura, eso nos motiva a mantenernos trabajando para poder afrontar los retos de manera correcta.